Bendiciones, bendiciones, Maestro Otoriceño, de nuevo con ustedes. Estamos acá en las instalaciones de la Toyota, acá en Lusbio, donde resido en el estado de Texas. Lusbio es una ciudad que está muy allegada, a escasos de 20 minutos de Dallas. Y hoy nos toca, le tocaba el mantenimiento al vehículo, el cambio de aceite. Y aproveché para venirme hasta acá y transmitir en vivo. Estamos acá, estamos en vivo desde las instalaciones de la Toyota, ya lo dije. Y es una bendición el comunicarme con todos ustedes, con todos los seguidores que tenemos en TikTok. Ya vamos a llegar hasta los 19.000 seguidores, eso es una bendición. Creo que tenemos apenas, porque esta cuenta de TikTok es mía, es propia, propia, es mi propiedad. Pero tengo la persona que se encarga de hacer el trabajo en las redes, que es el hermano Jimder. Él es el encargado, él fue el que tomó la decisión y la determinación de abrir una cuenta de TikTok. Me llamó, que le parece, y yo, bueno, si eso va a participar con el reino, pues no tengo problema, vamos a darle. Mira, en cuatro meses hemos llegado ya a 18.300, creo que tenemos, vamos para los 19.000. Y es una bendición, estoy muy apasionado. Hay unos libros que estoy leyendo, quiero recomendárselos a ustedes. Estoy leyendo estos libros y tiene que ver con la vida del apóstol Pablo. Un personaje que me, que al Maestro Prodiseño le apasiona, a mí me apasiona mucho la vida del apóstol Pablo. Y después de, cuando llegue en la eternidad que está entre la presidencia de Jesús, a la primera persona que quiero conocer, a la primera persona que quiero conocer es el apóstol Pablo. Porque es un ministerio, a mí me apasiona. Me siento muy identificado con el llamado del apóstol Pablo. Y descubrí el porqué. Descubrí el porqué. Porque el apóstol Pablo, escuche esto, el apóstol Pablo, fue el hombre que sin darse cuenta, solo la eternidad le dirá esas verdades a él. En la eternidad él se dará cuenta de esto, de que el apóstol Pablo fue el hombre, repito, sin darse cuenta, fue el hombre que Dios utilizó para vaciar en él una serie de informaciones por el Espíritu Santo, para inspirarlo a escribir, a escribir, a escribir cartas apostólicas a diferentes iglesias que él fundó y a discípulos en la forma personal, en el caso de Tito, Timoteo y Filimón. Y la mayoría de esas cartas, Pablo las escribió desde una cárcel. No estaba en una suite presidencial, en un hotel cinco estrellas, estaba en una cárcel encadenado, desde allí Pablo escribió las cartas. Lo que menos el apóstol Pablo, lo que menos el apóstol Pablo se imaginaba, que esas cartas iban y forman parte del canon del Nuevo Testamento. Pablo para mí escribió 14, aunque escribió más, unas se perdieron, pero para mí escribió 14 porque el escritor de los hebreos tiene un lenguaje muy similar al del apóstol Pablo, que es comparado, cuando usted compara la carta de los romanos y usted compara la carta de los hebreos, tiene un denominador común, el lenguaje, la forma de escribir, la forma de dirigirse y para usted de contarlo. Y el apóstol Pablo, ya lo dije, fue el encargado del instrumento que Dios tomó y utilizó para escribir el canon del Nuevo Testamento, lo que él menos pensaba. Solo la eternidad, óigame, solo la eternidad le dirá el apóstol Pablo, el protagonismo, aceptes el término, que Dios desarrolló en él para hacer este trabajo. Cuando yo voy a las cartas del apóstol Pablo, me identifico mucho con su ministerio, porque tengo, oiga, tengo el mismo llamado del apóstol Pablo. Ey, no estoy hablando del apostolado, estoy hablando de la enseñanza, de la maestría, del ser maestro. El apóstol Pablo fungió como apóstol, fungió como profeta, fungió como maestro, fungió como pastor y fungió como evangelista. Y el apóstol Pablo estaba en los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol Pablo, en él se manifestaban los dones del Espíritu completo. Era un hombre que estaba enteramente entregado a Dios y fue utilizado por Dios, útil para Dios, un vaso muy útil para Dios en todas sus extensiones. Entonces, estoy leyendo estos libros del apóstol Pablo. Este se llama, el escritor se llama Samuel Pagán, así se llama, Samuel Pagán. Y dice Pablo, el apóstol en su contexto. Patmos, dice así. Aquí está el libro, se los recomiendo, busquenos por el Amazon. Y les recomiendo este libro para que usted pueda, saquele fotos si usted quiere, capture si usted quiere, y después si usted se va a Amazon y lo obtiene. Muy buena información. Hay muchas cosas, óigame, hay muchas cosas que he entendido de lo que el apóstol Pablo escribió en sus cartas, leyendo estos libros. No solamente estoy leyendo este, también estoy leyendo este de César Vidal, este libro de César Vidal, referente al apóstol Pablo también. Se llama Apóstol para las Naciones. Dice, la vida y los tiempos de Pablo de Taros. César Vidal, apóstol para las Naciones. Aquí están, leyendo estos libros. Cuando leo, ya voy por acá, voy por la página 108. Cuando leo estos contenidos de estos libros, estos historiadores, estos escritores que se encargan de hacer un estudio preciso y conciso de acuerdo a la información que da la escritura y la historia, pues te dan una información clara del apóstol Pablo. Hay muchas cosas que yo he entendido, o que he entendido porque yo está de mal, que he entendido de lo que Pablo escribió en las cartas leyendo estos libros. Muy, pero que es muy importante. Te lo recomiendo. El apóstol para las Naciones, por César Vidal, cómprenlo. Y por Samuel Pagán, Pablo el apóstol en su contexto. Aquí está. Pero también estoy leyendo un libro también de César Vidal, que tiene una información pero cristocéntrica, claro. César Vidal se encarga de escribir acerca del Mesías. Dice más que un rabino, se llama el libro. Compréndo. Muy bueno. Compréndo. Muy bueno. César Vidal se llama más que un rabino. Dice la vida y enseñanzas de Jesús el judío. Eso lo escribió César Vidal. Es importante que usted lo compre. Este libro es pura cristología. Voy a ir por la página 154. Aquí está el tópico que dice más que un rabino. Dice el hijo del hombre y el siervo de Shavet. O sea, de Jehová. Aquí va a dar una explicación. En estos tópicos, César Vidal va a dar una explicación de lo que llaman el teantropus, el dios hombre. El hijo del hombre, hablando de la descendencia de David, y el siervo de Shavet. Aquí va a dar una explicación acerca del teantropus. Son tres libros que estoy leyendo, entre otros. Porque para desarrollar con prontitud, con diligencia, con responsabilidad, para desarrollar con precisión el ministerio de la enseñanza, de la maestría, en relación al contexto bíblico, al texto sagrado, se necesita, oído, se necesita leer mucho. Leer. Subrayar. Este es mi libro, que está totalmente subrayado. Tengo aquí papel también para hacer notas de algunas cosas que resaltan en la lectura de cosas que yo no tengo conocimiento de ellas. Hay muchas que corroboran lo que ya sé. Pero otras me dan información de cosas que yo no sé todavía, no las conozco. Y esas son las notas que tomo, los momentos que subrayo para tomarlos, para enriquecer mis escritos y enriquecer mis estudios. A ver, aquí usted ve, aquí usted ve cómo aquí hay cosas que están subrayadas, porque no todo me lo sé. Y leo mucho. Tengo 40 y... Ya voy para 44 años. A ver. Póngale 42, porque tengo 47 años en el Evangelio de haber conocido el plan de salvación. 18 de mayo de 1976 me predicaron el plan de salvación, lo acepté desde ese día. El Espíritu imparte justicia, imparte vida, me regenera y paso a ser hijo de Dios. Tiempo después soy escogido para el Ministerio de la Enseñanza. y... y... tengo como... Sí, 42 años. Póngale 42 años leyendo, escudriñando, buscando, no solamente leyendo la Biblia, estudiando las escrituras, porque la Biblia siempre lo he dicho, no es un libro de lectura, solamente la Biblia es un libro de estudio. O sea, si se lee, es porque se va a estudiar. Soy muy estudioso de las escrituras, pero también, pero también leo este... algunos escritores que los considero muy buenos, como César Vidal, muy buenos. Y... para enriquecer, ya lo dije, mi conocimiento y enriquecer mis escritos, porque de ahí tomo reconociendo la autoría y plasmo en mis libros. Y... esto es una... es una gran bendición. Tomándome un... tomándome un chocolatico. Y bueno, vamos a ver, aquí tenemos algunos escritos, vamos a acercar un poquito a la cámara, perdone usted que acerque un poquito, a ver qué dice acá. Aquí dice, les comento que desde... que comencé a estudiar y a profundidad las escrituras, no me quieren en las iglesias. Un bienvenido al club, bienvenido al club, porque es que ese es uno de los... de los problemas pero que son problemas positivos. Esos son problemas positivos, yo lo tomo así, porque Pablo dice que la persecución que nosotros vamos a recibir en este tiempo por causa del evangelio, por causa y más cuando la persecución la recibimos de... de un tipo de persona que no esperamos recibirla. Estamos hablando de creyentes, de pastores, ministros que deberían conocer estas verdades. Pues dice que mayor es la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Así que no se detengan. Maestro Briceño, yo tengo 32 años y a eso les he dicho, 32 años en la enseñanza bíblica enseñando verdades inconvenientes, porque son verdades inconvenientes, porque son verdades que los ministerios no les conviene con una diga en la iglesia. Ellos lo saben. Ellos saben que ellos no les... a ellos no les conviene por el jueguito que tienen, por la manipulación, por la intimidación, por el contor, por la falsa doctrina, por la mentira, por el engaño que tienen, por el teatro, el show, el amarillismo que tienen en las congregaciones, en las congregaciones que ellos se han hecho dueños de ellas. Eso les pertenece a Cristo, que esto fue que compró esto por la sangre en la turba de Calvario. Y a ellos no les conviene esto. Entonces, son verdades inconvenientes. Les digo la verdad, Maestro Briceño, quien invita al Maestro Briceño, que de paso estoy a las órdenes, vivo acá en el estado, en los Estados Unidos y puedo visitar los 52 estados de los Estados Unidos en cualquier parte, en cualquier ciudad, cualquier pueblo. Aquí dentro de los Estados Unidos puedo ir a dar conferencias, cátedras de teología, donde quieran. Los pastores me pueden llamar a mi número más 1-786-604-3352, más 1-786-604-3352, y pueden hacerme un llamado para cualquier participación, en cualquier congreso, en cualquier convención, en cualquier cátedra que quieren que dé. Si alguna universidad está interesada en que el Maestro Briceño participe en su universidad, usted me llama y yo voy a estar ahí con usted. Porque ya yo me di cuenta que no tengo lugar en las iglesias. El Maestro Briceño no tiene lugar en las iglesias. Mejor decir, mejor decir, la palabra, la verdad verdadera, la verdad absoluta, no tiene lugar en las iglesias. Oiga, no en todas, pero las hay. No en todas, pero las hay. Esto es un denominador común. Jesús, hablando del Maestro del Rabí, del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, fue un hombre que se confinó ¿a qué? A los montes, se confinó a, a ver qué dice acá, ok, se confinó a los montes, se confinó a los collados, se confinó a las barcas, a las orillas de las playas. ¿Por qué? Porque el Madison School Garden de sus tiempos que era el Sanedrín no lo quisieron allí. Entró a la sinagoga, tomó el libro de Isaías y, y, y leyó lo que está escrito en Isaías en relación a él y es el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor y empieza a dar los beneficios del parque fungido, el propósito de la unción por el que el Espíritu vino a morar en él y al terminar cerró el libro y dijo estas escrituras se han cumplido en mí. Cosa tan comprometedora esas palabras de Jesús porque una cosa es que Jesús camine cumpliendo las escrituras y otra cosa es que Jesús caminó y las escrituras se iban cumpliendo en él a mayor responsabilidad. O sea, el que yo, el que camine para cumplir lo que está escrito es una cosa pero el que camine y en el camino se vaya cumpliendo en mí lo que está escrito es otra cosa. Eso fue lo que dijo Jesús. Estas escrituras se han cumplido en mí. Eso le trajo graves problemas a Jesús, gravísimos problemas a Jesús. Entonces, se confinó a qué? Los collados, los montes, a la orilla de las playas. El apóstol Pablo no tuvo lugar, no tuvo lugar en las iglesias que fundó. Amén. Pero la verdad lo decapitaron por la verdad, a Jesús lo crucificaron por la verdad que usted puede esperar por una verdad. Entonces, es lamentable, es lamentable que esto esté pasando en nuestras congregaciones y eso se debe a esa vea de qué. Escuche, ayer decía que estaba transmitiendo por Zoom, me invitó el instrumento que Dios usó, usó para traerme aquí a los Estados Unidos, fue el primero que se interesó en el maestro griseño, él y su señora, esposa, a Rachelita, cual la quiero mucho, la aprecio bastante, la respeto, su familia, su madre, sus hijos, ya yo formé parte de esa familia, estuve ahí con ellos y todavía estoy con ellos. Carlos Corporán, hermano querido maestro, excelente maestro, me invitó porque hice una transmisión en Zoom y transmitimos, transmitimos por Zoom y dije una gran, gran, gran verdad, grandes verdades allí, entre ellas que la iglesia gran porcentaje, yo creo que, no sé si me equivoco, usted me perdona, pero el 90% de los creyentes en nuestras congregaciones viven en un mundo de oscurantismo, viven en un mundo de ignorancia y viven en un mundo de la falta de conocimiento en relación al texto sagrado. ¿Y eso se debe a qué? se debe a que hay un alto nivel oído de analfabetismo en nuestro ministerio. Conozco de personas oídos que dicen ser apóstoles y cuando usted los, les hace una indagación teológica y les hace una especie como de, o sea, una investigación teológica, le hace algunas preguntas, entonces se da cuenta y aun cuando los oye predicar usted se da cuenta que no tienen nada, absolutamente nada en la pistola y son apóstoles. En la iglesia tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, muy pocos maestros que no conocen el texto sagrado, que su mensaje es totalmente distorsionado, descontextualizado, desfasado, un mensaje que no tiene cabeza, que no tiene pie, que no tiene cuerpo, un mensaje a destajo de esperanza en la escritura, descontextualiza en la escritura, un mensaje lleno de eisegesis, porque lo que exponen es producto de su propia interpretación, un mensaje lleno de hiperliteralismo, porque lo que exponen es lo que dice la Biblia y no lo que la Biblia quiere decir, hay muy poca eisegesis que cuando nosotros transmitimos lo que la Biblia quiere decir, cuando se nos es iluminado lo que está escrito por el Espíritu Santo, lo que está escrito en revelación que se escribió por el Espíritu de la ciudad, el Espíritu Santo nos encarga de iluminarte, que la iluminación es la palabra fotizo que cuando se te da el significado de lo que está escrito en revelación, muy pocos en nuestras congregaciones tenemos así, personas que puedan hacer ese trabajo, no los hay, muy pocos, por causa de eso, porque hay un alto nivel de analfabetismo y cuando hablo de analfabetismo no me estoy refiriendo a la persona, al tipo de persona que no sabe leer ni escribir en el sentido acostumbrado, cuando hablo de analfabetismo me estoy refiriendo al tipo de persona que no conoce los códigos, reglas de interpretación para hacer una buena interpretación o exégete de la escritura, no lo conocen, no conocen la hermenéutica, no conocen lo que es el texto con su contexto, lo que es la hilación de un pensamiento, lo que es el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la gramática del griego, pues si no conocen la española que van a conocer la del griego, no conocen lo que son las figuras retóricas que hace una parábola, que es un simil, que es una metáfora, que es una prosopopeya, que es una sinéctrica y parote de contar. Como no conocen eso, pues simplemente son gente que se encarga desde leer Biblia para no estudiar, o sea, son unos delincuentes dentro de la iglesia evangénica, perdón usted, unos delincuentes dentro de la iglesia evangénica porque eso es delinquir, eso es una delincuencia. Cuando usted agarra la Biblia y solamente la lee, pero no me explica lo que usted leyó porque usted no estudió ese párrafo bíblico, solamente usted lo leyó para llenar el espacio, usted lo leyó para llenar el espacio en un culto y decir que le hicieron un culto a Dios, eso se llama delincuencia, eso no debe suceder. Toda persona que suba al púlpito a leer un párrafo de la Biblia tiene que tener la capacidad de exponer o de presentar o de explicar qué fue lo que leyó, cuál es el pensamiento de lo que está escrito, eso debe ser así. Mire, alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero tiene fuerza lo que dijo, oiga esto, alguien dijo que entregarle el púlpito, entregarle el púlpito a una persona que no tenga un conocimiento preciso, conciso, detallado, desde el punto de vista exegetico, polifacético y sistemático del texto sagrado, es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Cómo? Como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué usted cree que va a hacer un carnicero en un quirófano? A despedazar, a deshuesar, a destrozar el cuerpo. Eso es lo que están haciendo muchas personas que dicen ser ministros, dicen ser ministros, porque el indicativo número uno que por ende te va a mostrar a ti que en ese hombre hay un ministerio fuerte, es el conocimiento que tiene de las verdades del reino eterno. Ese es el indicativo. El apóstol Pablo fue claro en el asunto, gracias por Pablo que fue el instrumento que Dios utilizó por el Espíritu, solo la eternidad le revelará eso para recibir, ser un receptor de las grandes verdades del reino eterno, no de todas, pero de muchas, y que fueron plasmadas en revelación que las recibió por inspiración del Espíritu y que ahora se nos debe ser iluminada. Porque el apóstol Pablo no solamente recibió eso por inspiración, lo escribió y lo dejó sentado en revelación, pero Pablo estaba entendiendo perfectamente lo que escribía. Pablo conocía, el pensamiento de Dios estaba en él, el pensamiento de Dios estaba en él. Acuérdense que Pablo fue un hombre instruido a los pies de uno de los mejores maestros, llamado Gamaliel, la novia de la sabiduría, lo llamaban en ese tiempo, la novia de la sabiduría. Gamaliel, un hombre pero totalmente letrado. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo conocía la Torá, Pablo conocía el Pentateco, no le hable a Pablo de esas cosas, que él conocía perfectamente los rituales y la ley y él conocía todo. el apóstol Pablo. Entonces, el mismo Pedro dice que muchas cosas que el apóstol Pablo escribió y que son difíciles de entender, de los cuales muchos en nuestras congregaciones, dice Pedro, no el maestro de diseño, las toman y las tuercen para su propio peculio, para su propio beneficio. ¿Qué usted le parece lo que diga el apóstol Pablo? Eso es una verdad en este tiempo. Está pasando, tenemos un delincuente dentro de nuestras iglesias, no los hay, no son todos, pero los hay dentro de nuestras congregaciones. Cuando el maestro de diseño o cualquiera viene con estas verdades y choca con su religión, con su tradición, con los estatutos de su organización, porque eso es otra basura, oído, esto es otra basura cuando hay estatutos en nuestras organizaciones que están totalmente desfasados, descontextualizados de la verdad del reino eterno. Estatutos que se levantaron por una mala interpretación que le dieron a los textos sagrados. Ahora, escuche esto. Presta atención a lo que voy a decir ahora. Hay una persona que es presidente de una organización. A ver, él creo que viene a ser la quinta generación. El fundador de esa, de esa, de ese concilio fue su tatarabuelo. después que muere, lo recibe su bisabuelo. Esto es como una dinastía, ¿no? Que no debe ser así, pero es una dinastía. Cuando muere su bisabuelo, lo agarra su abuelo. Cuando muere su abuelo, lo agarró su papá. Y ahora muere su padre y lo toma él. Esa es la quinta generación que pasó a ser el presidente de dicha organización, federación o concilio en un país, en un estado o en una ciudad. Es mi amigo, es un hombre de corazón limpio, de corazón puro. Es un hombre altamente preocupado por lo que, por lo que está sucediendo en la organización que el pastor que él dirige. Él se sentó conmigo y conversó y me dijo maestro, necesito tu ayuda, tu orientación, necesito que me ayudes en algo, una decisión seria que voy a tomar y que esto va a traer un conflicto muy grande porque tiene que ver con la verdad del reino eterno. La verdad tiene que prevalecer. Le dije, dime hermano, maestro, tú sabes que esta organización fue fundada por mi tataragüero. Yo soy la quinta generación de los que vienen siendo presidente de esta organización. yo soy la quinta. Esta organización por ende en su en su registro en su registro tiene clápsulas tiene estatutos que mi tataragüero lo sacó lo sacó de una mala interpretación que le dieron al texto sagrado. Que él le dio al texto sagrado. Yo entiendo que el motivo es correcto. Eso no se puede juzgar. El motivo es correcto. Mi tataragüero creía que que eso era lo que quería decir la Biblia. Pero él entró en el terreno del hiperliteralismo y le dio una interpretación muy propia o en el exégesis le dio una interpretación muy propia al texto sagrado. Y también entró en el terreno del hiperliteralismo donde dijo lo que dice la Biblia pero no estudió no investigó. Y por causa de eso pues se levantaron estatutos que rigen en nuestras organizaciones que están totalmente desfasados descontactualizados el texto sagrado. Cosas que Dios no apoya que Dios no respalda. Maestro entiendo que el motivo era correcto pero lo que está escrito como estatuto en nuestra organización no es bíblico no es escritural. ¿Cómo hago para debatir todo esto maestro? me pregunto. Por ejemplo el velo le impusieron velos a las mujeres en la iglesia que todavía los usan. Todavía los usan. Le impusieron velos que todavía los usan. ¿Cómo quito el velo? Si el velo fue una verdad circunstancial que Pablo escribió en la carta a los corintios por algo que se estaba dando en la iglesia de los corintios no en la de Colosense no en la de Gálatas no en la de Efesios de los corintios y ya yo estudié la cultura la historia le dio sin gracias estudié el por qué Pablo escribió eso que no solamente fui a la Biblia sino que me fui a la historia y me di cuenta que eso es netamente cultural que eso tenía que ver con una costumbre con algo que estaba pasando única y específicamente en los corintios en el puerto de los corintios con las mujeres prostitutas que se convirtieron en el evangelio y que este tipo de mujer convertía en el evangelio un miembro vinil de Madrid y se sentaban hacia sus orgías a la diosa toda mujer que tenía el pelo corto en el puerto de los corintios pues era una prostituta de estas mujeres se convirtieron en el evangelio y para salir a las calles con el pelo corto tenemos problemas porque la están identificando con este tipo de mujer Pablo dijo pone velo pone velo porque en lugar del velo la mujer tiene el cabello pero pone velo hasta que el cabello les crezca cuando el cabello les crezca entonces ya aquí está el velo pero no nuestras iglesias todo el mundo usa velo como hago yo para sacar eso y eso es producto es un estatuto que está en nuestra organización que fue producto de una mala interpretación que le dio mi tatarabuelo a la escritura pero eso está allí y eso en el bíblico no es escritural la mujer calle en la congregación no puede haber mujeres pastoras porque Pablo dijo la mujer calle en la congregación ya yo sé ahora el por qué Pablo lo dijo maestro no es la interpretación que le dio mi tatarabuelo por eso está como principio y como estatuto de nuestra organización como hago yo para debatir todo eso yo le dije mira debatiendo lo otro maestro es que nuestra iglesia se rige por diácono por una directiva diáconos ancianos secretarias tesoreros y la biblia en ninguna parte dice que el gobierno de la iglesia está constituido por directivas es bueno tener diáconos es bueno tener ancianos y tiene un propósito y un objetivo y quien constituyó diáconoos de los ancianos a quien yo le dio autoridad por eso fueron los apóstoles los pastores ellos no vienen a mandar los pastores pero eso está allí eso lo estableció mi tatarabuelo como hago yo para tumbar todo esto tenemos en su número de iglesias caminando todavía en estas falsas doctrinas tradición estatuto de organización pero yo no veo como hacer para debatir todo eso maestro el debatido ya yo conozco la verdad yo soy tu seguidor soy tu discípulo ya yo conozco esta verdad ya yo sé estoy claro en esta asunto como por ejemplo otra verdad otra verdad que es una mentira otra verdad que se está diciendo pero que es una mentira lo que se dice que una persona para tomar la cena del señor tiene que ser bautizada nunca la biblia dice eso la biblia no dice eso en ninguna parte eso es catolicismo romano que una persona para tomar la cena tiene que ser bautizada eso es catolicismo romano la biblia no dice eso en ninguna parte pero eso está en los estatutos porque eso fue lo que mi tatarabuelo presentó plasmo en los estatutos que hago bueno vea la palabra vea la biblia lo que dijo Martín Lutero demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retracto de todo vea la biblia vea las escrituras vea el texto sagrado siéntalos a todos ya tu conoces los códigos reglas y principios de interpretación tu sabes hacer un estudio polifacético exegetico y sistemático ya tu sabes presentar una verdad bíblica preséntalo siéntalo siéntalo a los líderes y después que sientas a los líderes le expliquen a ellos vea la iglesia y la congregación y después que vas a tu congregación a que tu estas pastoreando vea el concilio y te sientes y hablas con ellos pero eso hay que debatirlo eso hay que tirarlo por tierra eso hay que tirarlo por tierra porque una iglesia no se pastorea con esas mentiras y con esas falsedades ok en la iglesia evangélica hay mucho catolicismo romano principios de ocultismo hay muchos paradigmas mucha filosofía tradición dogma religión y para usted de contar eso hay que debatirlo por tierra ese es el trabajo que el maturación está haciendo y que muchos no lo dejan que lo vayan vamos a ver que me escriban acá que se puede hacer cuando uno crece espiritualmente y los otros no siga creciendo deje que se queden guinanos ellos usted no va a dejar de crecer siga creciendo como que que se puede hacer siga creciendo dice le comento que desde que comencé a dar sus estudios o los estudios de la palabra la verdad es el reino eterno nuestras congregaciones me cerraron las puertas bienvenido al pueblo bienvenido al pueblo con tal que no te cierres la puerta del señor esto está bien hermano hay muchos sabáticos peleando en un en vivo y dicen que guarden el sábado no en relación a eso mire lo que le voy a decir presta atención presta atención en relación a lo que mi hermano está diciendo ahora si usted va a la biblia de los doce mandamientos porque ese es otro problema no son diez mandamientos pero por años se ha dicho que son diez son doce mandamientos léalos para que vean doce mandamientos tienen el el alverbio negativo diez de ellos tienen el alverbio negativo no no codiciarás a la mujer de tu prójimo no matarás no hurtarás diez tienen el alverbio negativo no no y dos no tienen el alverbio negativo que son honra a tu padre y a tu madre y guarda el sábado esos dos mandamientos no tienen alverbio negativo pero son doce mandamientos y era un mandamiento para cada tribu y cada tribu tenía que vociferar ese mandamiento en el día de la expiación pero son doce de los doce mandamientos once son sustentados por Jesús y por los apóstoles once el día del sábado no es sustentado ni por Jesús ni por los apóstoles porque si dice no adulterarás aquí dice no adulteres no codiciarás aquí dice no robarás aquí dice no robarás ya no matarás aquí dice no matarás o no se fueron sustentados por los apóstoles y Jesús pero el uno el sábado no fue sustentado de modo que yo no tengo que estar viviendo ningún sábado ok el ministerio de nuestro de maestro no todos lo pueden manejar ya que se necesita mucho comunión con el padre no solamente comunión no solamente intimidad todos los ministerios necesitan comunión intimidad pero para ejercer el ministerio de maestro se necesita tiempo dedicación esfuerzo abstinencia compromiso dedicarle tiempo a la enseñanza médica y esto no es fácil leer más que todo leer mira aquí tengo tres libros aquí les mostré yo por donde ando ando con el libro leyendo todo el tiempo leyendo y apuntando leyendo hay que leer mucho y a nadie le gusta leer mucho muy poco le gusta leer dice mi respeto a usted mi hermano escucho sus sus prédicas dios los le siga dando sabiduría desde venezuela maracaibo amixu maracaibo grabé una gaita por cierto en puerto rico se llama reencuentro búsquenla a maracaibo se la grabé ponga reencuentro muestro el diseño la gaita tanto tiempo que he vivido ausente de mi bello lar yo he ansiado el momento para ti yo regresar y así poderte cantar con toda mi inspiración la gaita que llevo dentro dentro de mi corazón eso lo grabé maracaibo dice disculpe por hacer esto no 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 yo agradezco yo soy muy perdone pero soy muy regionalista en el sentido sano lo digo yo que amo mucho a mi maracaibo algún día volveré por allá aunque sea un anciano estará entrando por los problemas el aeropuerto internacional estará la chinita con un bastoncito pero voy a llegar a maracaibo yo sé que voy a volver a maracaibo así la pastora está en fornicación se puede tomar la cena si la persona está en fornicación no en fornicación no se debe hacer nada nada se debe hacer nada nada se debe hacer porque nada lo que usted haga le va a funcionar saludos maestros desde puerto lo recuerdo con cariño ay puerto en puerto en la iglesia de nuestro hermano querido y hermano respetado tony douma tengo mucho mucho que agradecerle al pastor tony douma por el gran apoyo que ese hombre me dio al ministerio gran apoyo ese hombre fue una bendición para mi seguirá siendo una bendición para mi porque fue un hombre de bendición para mi vida si alguien después de expresar esto o alguien tiene el número de ese hombre por favor hágamelo llegar le quiero comunicarme con él tengo mucho que agradecerle a él una pregunta es bíblico que solo se dé la cena a los que sirven en la iglesia no 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 la cena del señor es para todo hijo de dios para todo hijo de dios todo el que ha nacido de nuevo y que esté en comunión y que conozca lo que está haciendo puede tomar la cena maestro en la iglesia donde asisto no conocen los temas de estudio bueno imagínate esto es tremendo póngale mis estudios díganle que se inscriban a mi canal dice dice maestro hagamos un estudio sobre el sábado por favor lo vamos a hacer te lo prometo lo vamos a hacer excelente sus enseñanzas yo veo todos sus videos hasta los bendigo que bueno hasta los bendigo hasta el final Wilfredo dice aquí dice Wil Tigero dice estoy siguiendo el estudio de la autoridad y me ha abierto el entendimiento que bueno amén Francisco dice bueno buenas de donde es usted yo soy de Venezuela Francisco venezolano maracucho el estado Zulia pero vivo en Dallas el estado de Texas la ciudad de Dallas dice Dios le bendiga me puede explicar el versículo en donde dice que no es no dejes de congregar la palabra dice no te dejes de congregar la palabra no solamente tiene que ver con congregarse por congregarse sino que tenga el sentido de la congregación el que me vaya a una iglesia no solamente por estar allí y llenar un espacio una banca dice no dejes de congregarte no dejes de congregarte y cumplir con los principios del reino eterno en la congregación ok eso tiene mucho que explicar bueno me despido de todos ustedes ya el maestro dice no me tiene que ir ya me están llamando porque ya le cambiaron el aceite al carro ok se despide el maestro de los de diseño hasta nuestra próxima oportunidad